y que puede traer al traste a la dictadura cubana. Ahora sí van a venir cambios porque esto se ha puesto caliente, caliente. Sí, mira que caliente está como desalojan a esta pobre mujer que tiene hijos, que no tiene donde meterse y la policía que no va a cosechar ni papa ni malanga para alimentar a esos pobres infelices, sí va a reprimir a una mujer. ¿Quiénes son los que usted ve aquí? Usted ve a la policía ucraniana allí desalojando a una madre cubana, ponlo Sandy. ¿Usted la ve a ella o usted ve a un cubano intimidando y abusando de una mujer? Porque yo veo a un pueblo que se traiciona a sí mismo. Yo veo a hombres que no respetan a sus mujeres y yo veo a los que esperan perdiendo la vida. Mire para acá, por favor. Oye a las mujeres que en vez de decir resiste, abusador, deja al niño. Oye a las carneras, las viejas putas estas. Las viejas malditas putas que son las que mandan a sus nietos a prostituirse a los 12 años. A toda esa gente arrastrada, miserable. Mira a este policía. Mira a este policía y neteando un dólar ahí con el primer turista que se encontró en una mesa. Esta es la nación cubana de hoy. Esta es la sociedad podrida de hoy. Donde cada vez queda menos gente decente. Donde cada vez quedan menos valores. Y donde cada vez la desesperanza ocupa más los corazones de los que allí sobreviven. Tienes la opción. Tienes la opción de quedarte callado. Mientras cubanos libres que tienen su vida resuelta y hecha, por ejemplo, en Italia. Están en las calles dando el berro por ti. Por ti que prefieres morir olvidado, callado, hambriento, apestoso, en una choza. Esta gente podría callarse, podría olvidarse de ti. Sin embargo, prefiere gritar para que el mundo entero se entere que tú que permaneces callado ya no quieres seguir en esa miseria. Oye, a ver si te da vergüenza, cubano de la isla. A ver si te queda algo de eso que se llama vergüenza. Aquí en Roma, dando el berro a ti y a la mujer. Mira. Nuestro deportista de Patria y Vida. Alexander. Buenas tardes, buenas tardes. Quédate callado. Que vas a morir callado, olvidado, sin patria, sin vergüenza. Y así serás recordado. Oh, llénate de valor, de dignidad, de fuerza, de vergüenza, de amor a tus hijos, a tus padres y sal a la calle. 15 días sin retorno, 15 días cubano exigiendo el fin de la dictadura, no bailando una conga, no pidiendo una lata de atún, pidiendo, exigiendo, reclamando libertad. Ese es el único camino. La calle te espera, Cuba, y estás tarde. Cuba, levántate. Cuba, levántate. Cuba, levántate. Levántate, defiéndete. Cuba, levántate. Vamos, cubanos, ponte de pies. Cuba, levántate. ¡Con alegría! Cuba, levántate.